Guardo tantos recuerdos y en ciertos momentos de soledad Llegan como los vientos adelantando la tempestad Pienso en mis amores, dulces, violentos y tiernos de más Veo a mis amigos muertos o vivos conmigo están Son como una bandera que me protege y me da paz Son los que me ayudan a soportar la realidad Son como una bandera que me protege y me da paz Son las y triunas Son las y triunas